... Muchas gracias por su presencia. Estamos aquí, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas, el secretario de la Comisión de Comercio, Armando Ríos Criter, y un servidor presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Quizás se incorpora en un momento más el presidente de la Comisión de Fomento Económico. A estas tres comisiones se nos turnó la minuta que en la Cámara de Diputados se aprobó en materia de competencia económica, la nueva Ley Federal de Competencia Económica. Y el propósito de estar aquí con ustedes es comentarles que el día de mañana, a partir de las nueve de la mañana, vamos a tener un foro con cinco paneles para analizar la minuta, el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados y que nos proponemos iniciar los trabajos para su dictaminación aquí en el Senado. Básicamente, el foro tiene una primera parte en donde van a participar los diputados que más involucraron en la dictaminación, los que más conocen el tema. En muchas ocasiones existe como un divorcio entre las dos Cámaras, como si tuviéramos diferendos, insalvables, y lo que pretendemos es aprovechar lo mucho que avanzó la Cámara de Diputados en este tema y entonces empezar el foro con un panel en donde estarán cuatro diputados. El presidente de la Comisión de Comercio, Mario Sánchez Ruiz, el secretario por parte del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, también por parte del PRD, Carlos Morales, y por parte del Partido Verde, Rubén Acosta. Posteriormente, ya no me meto en... Vamos a tener un panel con los agentes económicos regulados, es decir, las empresas que son sujetos de aplicación de la ley de competencia. Luego, con los reguladores, ahí va a estar la subsecretaria de la Secretaría de Economía y la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Luego, un panel que nos parece muy importante, un asesor del Banco Mundial en materia de competencia, nos va a hacer un análisis sobre derecho comparado, cómo abordan este tema otros países del mundo en materia de competencia económica. Y finalmente, un panel de académicos y de expertos. Como les decía, esta minuta fue turnada a las comisiones de comercio, de estudio legislativo segunda, al presidente Alejandro Encina, le cedo la palabra para abundar sobre el tema. Muchas gracias, senador Larios. Bueno, como ya se ha señalado, estamos por iniciar el dictamen de la minuta remitida por la Cámara de los Diputados en materia de competencia económica. Y queremos hacer un proceso legislativo claro, transparente, sin prisas, atendiendo no solamente el debate público que se ha presentado sobre una ley que indudablemente modifica no solo el marco regulatorio, sino el esquema de operación de las grandes corporaciones y que establecerá nuevas prácticas de combate y control a los monopolios en el país. En primer lugar, lo ha señalado bien el senador Larios, queremos conocer el fundamento a partir del cual las comisiones unidas en la Cámara de Diputados y después en el Pleno se realizaron, solo en el Pleno, 40 modificaciones a la iniciativa original para analizar con detenimiento lo que fue el proyecto de la iniciativa original con las modificaciones y las motivaciones que tuvo la Cámara de los Diputados para hacer estas adecuaciones a la iniciativa del Ejecutivo. En segundo lugar, pues por supuesto, los entes obligados, los que son los sujetos que van a ser normados por la ley. Ustedes han conocido ya, a través de los medios de comunicación, diversas inconformidades de distintos grupos económicos y en lugar de estar en el cabildeo particular o privado con ellos, hemos mejor decidido convocarlos a un debate público para que cada uno presente sus preocupaciones. Estará el Consejo de Coordinadores Empresarial, estará Coparmex, los que quieran participar en la idea de que aquí se haga de cara a la sociedad la discusión. Conocer la opinión de los órganos reguladores, no solamente sobre la iniciativa original, sino las reformas y su instrumentación. ¿Qué capacidad tienen los órganos reguladores para implementar la nueva normatividad en materia de regulación y por supuesto representantes de la academia y la sociedad civil? El objetivo fundamental en este tema tan importante es dar plena certeza del proceso de dictamen que seguiremos aquí en la Cámara de Senadores con la participación de distintos representantes, tanto del Poder Legislativo como de la sociedad en su conjunto. Si hubiera alguna pregunta, estamos aquí a sus órdenes. Es el día de mañana. A partir de las 9 de la mañana, cinco paneles, hasta que terminemos al filo de la tarde, las 3 de la tarde. Gracias a todos, senadores. Dejamos llegar aquí el programa para que lo tengan. Muchas gracias. Gracias.